en vivo en YouTube, ya estamos grabando. Así que hola, buenas tardes, buenos días, en el momento que vean, o buenas noches, en el momento que vean este conversatorio, siguiendo un poco el trabajo que venimos desarrollando desde Sportal Sub, desde la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas, la SEMA Zona América, el Instituto Inca, en este periodo de capacitaciones y formación que estamos llevando a cabo para las actividades subacuáticas y específicamente en este caso para la natación con aletas y la formación de los entrenadores de natación con aletas en nuestro país y de las personas que se están uniendo a estas capacitaciones de otros países. Tenemos participantes desde Argentina, de Chile, de Brasil también, de diferentes partes de América, personas que se están interesando cada vez más en formarse en estas actividades y en esta modalidad. Vamos a complementar un poco el tema que hemos denominado reglamentos SEMA en la natación con aletas y las normativas para las actividades subacuáticas. Y bueno, voy a conversar el día de hoy con un amigo que ya tenemos bastantes años conociéndonos, compartiendo este medio de hace ya más de 15 años. Él es el entrenador Antonio González. Voy a compartir aquí un poco brevemente su reseña biográfica. Antonio forma parte del equipo de Sports Sub también de nuestra organización desde varios años colaborando y trabajando activamente con nosotros. Él es suboficial retirado de tropas del ejército. Ha sido instructor militar. Regresado de la escuela de suboficiales de tropas del ejército, José Pérez Riva. Es terapeuta y facilitador en medicina tradicional china, acupuntura, moxibustion y tuina. No sé qué es, tú me lo comentarás luego si tenemos tiempo para que ahondemos en eso. De masaje terapéutico, deportivo, drenaje linfático. Ha tenido experiencia pues como deportista, como muchos de nosotros. Inició como deportista, luego pasó a ser entrenador. Se formó también como juez en diferentes actividades subacuáticas. Y ha sido dirigente también por más de 15 años. Ha sido entrenador nacional de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas en la modalidad de natación con aletas. Luego también estuvo trabajando con AMNEA. Y fue entrenador, fundador y presidente de la escuela de iniciación deportiva Aletas de Miranda, ubicada en San Antonio de los Altos, en Estado Miranda, aquí en Venezuela. Y es juez de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas en Natación con Aletas, AMNEA, Pesca Submarina. Y en el año 2017 hizo su formación como juez internacional CEMAS de Natación con Aletas. Antonio es nacido en Caracas, Venezuela. Y está residenciado desde hace un par de años casi ya en la ciudad de Medellín, Colombia. Así que bueno, primero que nada, Antonio, gracias por aceptar esta invitación para conversar un poco pues esta parte de un punto de vista académico, ciertamente, pero también desde el punto de vista de la experiencia pues y de esas quizás cosas que no están escritas en el reglamento, de posibles anécdotas, situaciones que se nos han presentado. Nosotros, bueno, venimos prácticamente trabajando nuestra carrera en las actividades subacuáticas de manera paralela. En el año 2005 nos formamos como jueces en estas tres modalidades, AMNEA, Natación con Aletas y Pesca Submarina. Y también pues tuvimos que llevar a, digamos, de cierta forma el trabajo como entrenadores, como jueces y como organizadores de eventos. Vamos a ahondar un poquito el perfil enfocado al entrenador de la importancia de conocer los reglamentos, de manejar todas las normativas, todos los aspectos organizativos de nuestra disciplina y cómo nosotros sacarle provecho a eso. Y pues bueno, en tu experiencia también comentar algunas cosas, ¿no? Así que bueno, Antonio, saludos, bienvenidos y gracias por la invitación. Aceptar la invitación, perdón. Hola, Miguel, saludos, saludos a todos, a todas las personas que vean este material, donde quiera que estén. Agradecido yo contigo por tu invitación y siempre recordando que eres la persona que de alguna u otra forma me involucró en esta parte, en esa otra parte del deporte que no es la práctica, sino la organización. Recuerdo como primera anécdota que siendo yo atleta de tu grupo en Natación con Aleta, del grupo de adultos, me propusiste en la fundación de la Escuela de Iniciación Deportiva de Casa UCB para hacer el ingreso de niños a la escuela menor y me propusiste esa oportunidad de aprender y de hacerme un poco cargo contigo de la formación de esa primera camada, por decirlo de alguna forma, de niños que ingresaron en ese momento. Para mí ese momento fue crucial porque, como te digo, fue mi inicio como entrenador, mis primeros pasos y el comienzo de mi formación. Eso me permitió, por supuesto, ir avanzando. Casa UCB para mí fue una escuela no solamente en la parte deportiva, sino en esa parte de formación como entrenador, esa visión que tiene Casa UCB donde el entrenador es más que un entrenador, un formador, es un docente, es un pedagogo, tiene que manejar una serie de herramientas de las cuales hay que hacerse, por un lado. Por otro lado, tenemos los inconvenientes que nos tropezamos con esto cuando ingresamos a este mundo de forma empírica. Siempre vamos a conseguir personas formadas en el pedagógico, por ejemplo, profesores que tienen esa doble función y eso hace un peso muy grande. Un profesor de educación física con una formación en un club como entrenador de natación es un valor increíble. Pero a lo largo de nuestra trayectoria nos hemos conseguido con personas que han facilitado nuestra formación. Tú mismo te has ido formando y ya tienes un perfil totalmente diferente al de ese momento. Además de tu afición al principio, de todo esto con las páginas web, recuerdo de Portal Sub, al principio era algo muy... ¿Cómo decirlo? ¿No? Esa iniciación, pues, era casi que como un hobby. Y sin embargo, fíjate tú cómo ha crecido. Y todo esto nos ha llenado para nosotros Portal Sub, es un referente. Bueno, gracias Antonio por su palabra y por recordar esos inicios que es importante porque en ese momento que nosotros empezamos este camino no teníamos quizás, como dices tú, tantas herramientas. Hoy en día, pues, gracias a la tecnología y sobre todo en esta época de pandemia hemos podido también intercambiar más información con otros entrenadores, con otros jueces, formar parte de otras capacitaciones. Y ese intercambio es lo que nos ha dado también esa visión del aprendizaje y también llevar la experiencia que hemos tenido, como dices tú, en la práctica, en años de trabajo. Son más de 15 años trabajando en las competencias, no solamente desde el punto de vista como técnicos, como entrenadores de nuestros clubes, sino que muchas veces nos tocaba, y tú muy bien lo sabes porque le tocó muchas veces ser juez de un evento porque no teníamos la cantidad de jueces suficiente, porque todavía estábamos empezando y a uno le tocaba en cierto momento hacer también la organización de las competencias, de eso vamos a hablar un poco. Pero bueno, ya entrando en materia, vamos entonces con el primer punto que queríamos conversar, que tiene que ver con el reglamento SEMA, de Natación con Aleta, Reglamento Internacional, ya como yo lo comentaba, tuviste la oportunidad de estar en el Campeonato Panamericano de Natación con Aleta en la ciudad de Palmira, Colombia, en el año 2017, realizando tu formación como juez internacional SEMA, de Natación con Aleta, ya con más de 10 años de experiencia trabajando en Venezuela como juez nacional. También habíamos tenido la oportunidad, recuerdo, en el Campeonato Mundial Juvenil en Neiva, Colombia, también en el año 2008 hicimos también una capacitación allí de jueces con el director de la comisión en ese momento, y tú luego la complementaste con el curso que hiciste en Colombia con el juez Manuel Castro Casal, donde participaron también varios jueces, no solamente de Colombia, sino de otros países, de los países participantes en ese evento, de Argentina, de México, de Chile, que tuvieron oportunidad de Perú, de Ecuador, que participaron en ese Campeonato Panamericano, de formarse también como jueces internacionales en ese evento que fue el sexto Campeonato Panamericano, compartiendo algunas fotografías de ese evento, bueno, para que la gente vea y avala, obviamente, tu trayectoria y tu formación. Ese punto de vista, como juez, como entrenador, que nos da la oportunidad de saber la importancia, que es conocer el reglamento mundial, internacional, que es el que nos define cuáles son las pruebas, cuáles son las categorías, qué está permitido, qué no está permitido, la parte subacuática, la parte de superficie, toda esa regulación. ¿Qué aspecto consideras tú, entrando en materia, que un entrenador de presentación con maletas debe conocer? Estaba silenciado aquí, Antonio. Ok, ahora sí, me escucha. Ok. El entrenador de natación con maletas, lo primero que tiene que hacer es hacer una lectura, ¿verdad?, general del reglamento, no es algo que nos vamos a aprender de memoria, sin embargo, uno debe tener tu propia siempre contigo, para alguna consulta, esa es otra anécdota, a veces era increíble que en un campeonato nacional no había una copia impresa, ni siquiera en la mesa técnica. Entonces, eso es fundamental. Segundo, categorías, las categorías, debemos manejar las categorías, debemos saber en qué competencia estoy y qué categorías se están manejando en esa competencia. Por otro lado está la terminología, hay una terminología que nos define como actividad, sobre todo las personas que vienen de algún tiempo trabajando o siendo entrenadores de natación, vienen con una serie de conceptos adquiridos y persisten, ¿no?, persisten en eso, por ejemplo, oficial mayor. Entonces, sucede que si me convierto en organizador de una competencia, denomino ese punto como oficial mayor y si hay algún juez internacional, evidentemente ahí va a haber un paro, va a haber un alto, va a haber un alto porque se están usando términos que no están en el reglamento. Parece una tontería, pero es nuestro idioma, es nuestro lenguaje y debemos tenerlo en cuenta. El siguiente punto que hay que tener en cuenta es la presencia del entrenador en la reunión técnica, en el congresillo técnico, en donde se van a definir particularidades que de repente no están en el reglamento o se llegan a acuerdos, ¿sí? Incluso por condiciones de la piscina, a veces la piscina no tiene las condiciones que el reglamento exige y para que no hayan reclamos en un momento determinado, eso hay que tomarlo en cuenta. Pero hay que estar presente en el congresillo porque si no estamos presentes y resulta alguna novedad, entonces va a haber una tercera persona que nos lo va a recordar y nos vamos a quedar en la luna. Debemos estar presente, eso es fundamental, estar presente. Los reclamos, una vez más, el estar presente, el reclamo luego de una prueba, estar presente primero en la prueba. Nosotros teníamos por costumbre en el club y eso lo hacía mi compañera Karina, de sentarse en las gradas a tomar tiempo y a ver las pruebas una por una, una por una. A la hora de un reclamo de alguien, ya ella vio si pasó, si no pasó. Entonces, es mejor tener la certeza de lo que está pasando a que un papá, un representante, te dé una información que tú no puedes manejar. y entonces a la hora de un reclamo se convierte eso en un problema. Los tiempos del reclamo, cuánto cuesta el reclamo, cómo se elabora, ¿verdad? El reclamo escrito. Todas estas cosas son de suma importancia y primordial. Todo lo demás, el equipo, bueno, en el caso de donde hay medición de equipo, ¿sí? cuando hay reclamo de que si un snorkel es muy largo o lo regular con las monoletas no pasa mucho porque son ya, están, para los fabricantes ya hay un estándar, ¿no? Pero sobre todo con los snorkel que tenemos que hacerlos, prácticamente fabricarlos y lo largo del snorkel está bien detallado en el reglamento, eso hay que tenerlo en cuenta, saberlo. El uniforme o mejor dicho, el traje de baño que se usa para la competencia, en muchos casos se solicitaron descalificación de algún atleta porque usó un traje de baño que no está tipificado en el reglamento y se convierte en un problema, sobre todo si el muchacho hace una buena marca porque entonces el juez, ¿verdad? tiene que tomar una decisión difícil, difícil descalificar a alguien que nos pudiera dar una medalla internacional, por ejemplo, por el simple hecho que cometimos un error. Entonces, fundamentalmente para mí esas son las las cosas más resaltantes y como dije, pues, hay que leerlo, mantener ese reglamento como el apoyo del entrenador y del juez. Son dos cosas que debemos tener ahí presentes siempre. correcto, Antonio, además que hay que tomar en cuenta que existe un reglamento internacional que es el que nos da la SEMA, pero cada país tiene obviamente también un conjunto de normativas, de reglamentos, de condiciones para cada evento, hay cosas que obviamente no están en el reglamento de la SEMA porque eso está diseñado para un evento internacional, un evento mundial, pero hay particularidades que tú dices, como por ejemplo las normas de la piscina, por dónde se debe circular, cuáles son las medidas sanitarias inclusive, el uso del gorro, por dónde pueden caminar los deportistas en zapatos, en calzados, o se tienen que usar sandalias o otro tipo de indumentaria en el área de la piscina, todas esas son cosas que son responsabilidad del entrenador tenerlas bien claras y como dices tú, estar presente en el congresillo que es donde se hablan esas cosas, cuáles son los criterios por ejemplo de presentación de los deportistas, si un atleta no se presenta una prueba sin justificativo pues hay condiciones dependiendo del campeonato que pues no puede participar en la siguiente por ejemplo por poner algunos casos de algunas condiciones y como dices tú, las categorías recordemos que el reglamento SEMA de las categorías ingestibles 11 años o menos es potestad de cada federación cada federación debe tener su propio basado pues en sus comisiones técnicas en las particularidades de cada país son las categorías de propiedades si son categorías cada vez a la de 10 a la de 9 a la de 8 cuáles son los equipos permitidos el tamaño de las monoletas en qué categorías ya se exige el uso del tubo respirador o cuál es la medida todas esas son cosas que nosotros como entrenadores debemos y sobre todo para aquellos entrenadores que vienen de natación natación convencional donde no se utilizan ni aletas ni snorkel deben estar bien conscientes y preparados también y conocer estas condiciones y estos equipos que se utilizan en esta modalidad pues que requieren estos implementos no es lo mismo una monoleta de última generación que un niño de un joven ya de 14 15 años puede usar a ponerse a un niño de 10 o 11 años cuando no tiene su desarrollo tampoco de esa dimensión y por el momento van cada vez enfocados a eso a la parte de la enseñanza de la aprendizaje de la técnica más que un monoleta de un niño que lo puedes más bien lesionar y perjudicarle su salud para posterior eso es importante que nosotros que nosotros manejemos otra de las cosas que quería conversar contigo ya vimos en tu del ejército venezolano y pues una de las características pues que siempre como lo comentas vienes también de la escuela del casa UCB del centro de actividades sudacuáticas de la universidad central de venezuela para quienes no conocen esa sigla que fue el club donde nosotros nos formamos principalmente el tema de la disciplina de las normas y la formación de los deportistas dentro de un club ya viéndolo como entrenador se influye un poco esa formación tuya digamos en la parte en esa parte militar que compartimos muchas veces en muchas reuniones y ocasiones esa visión de mantener también más allá de la formación de atleta en su parte deportiva en que nada de bien en que haga los estilos en que utilice técnicamente todos los implementos y que también sean personas que se vayan formando con una cierta rectitud y que sean ejemplo para los compañeros que vienen matral sobre todo cuando él entra en esa edad sensible que es la adolescencia que ahí se ponen un poco más rebeldes cuéntanos un poco cómo que nos puedes comentar sobre ese tema cómo manejaban esa parte de la disciplina en tu club en tu escuela y porque también es importante que nosotros como entrenadores fomentemos eso más allá de estar pendiente de los resultados sino que también somos formadores y educadores de nuestros niños y jóvenes Sí la disciplina es fundamental la formación del niño como ciudadano y responsable de su entorno y de su relación con los demás con su deporte con su familia y con su entrenador yo tuve la fortuna de haber trabajado en Atletas de Miranda con dos personas que fueron Melisette Velázquez que es la fundadora del club y Karina López con las cuales logramos tener un una idea una dirección bastante parecida con respecto con respecto a lo que debe ser la formación del atleta como ciudadano su responsabilidad su responsabilidad con sus equipos su comportamiento y su actitud ante las cosas que suceden en el día a día dentro de las instalaciones deportivas y por supuesto queremos que estos muchachos que lleven eso a su casa esa responsabilidad y esa actitud positiva ante lo que sucede en su entorno al ser un grupo con muchas características o personalidades los niños de diferentes edades además el tratamiento eso es otra parte de nuestra formación tenemos que leer mucho tenemos que apoyarnos en profesionales hay una vivencia personal en el caso que tú me dices mi experiencia como suboficial del ejército como instructor militar no es igual esa disciplina que se impone a la disciplina que hay que transferir y tiene que ver mucho también con el propio comportamiento esa llamada de atención que yo le hago a un muchacho no la puedo hacer desde mi propia falta hay un ejemplo que dar y enseñarles a ellos que ellos van a ser ejemplo para esas siguientes categorías o esos siguientes muchachos que vienen detrás y teníamos atletas muy buenos tú lo recuerdas que eran sabían además que eran muy buenos lo sabían por sus resultados sin embargo cuando algún niño se le acercaba tomaban actitudes negativas como de rechazo entonces acabar con el divismo con el rock star tratar de sembrar un poco esa personalidad un poco más humilde y convertirlos a ellos en educadores educadores el que viene detrás yo tenía aquí o teníamos atletas como por ejemplo Gabriel Lomeña que a mí me encantaba verlo a él dirigir el calentamiento porque además de todo los íbamos formando incluso como unos futuros entrenadores si se diera el caso los involucrábamos en su propio por lo menos en partes como el calentamiento el estiramiento final el afloje porque precisamente el carácter de escuela del club nos daba esa amplitud para involucrarlos en todas esas cosas procurábamos con los mayores darle un poquito más de información sobre qué pasa en tu cuerpo cómo es la fisiología por qué no tienes que comerte una dona cuando sales de un entrenamiento fuerte esa es la formación una formación integral tratamos nosotros de formarnos y de hacer ¿verdad? una escuela pero esto había que escribirlo y lo escribimos como un manual del club todas estas normativas la formación del atleta recuerdo en una oportunidad uno de los muchachos con un carácter muy muy volátil que bueno quedó cometió un error en su llegada y quedó descalificado él se dio cuenta y saliendo del agua las las vialetas las tiró contra el piso ¿sí? tuvo una sanción tuvo una sanción ahora ¿cómo hago yo como entrenador y como como dirigente en este sentido como líder ¿no? de este grupo para ganarme el respeto el respeto tanto de los niños como de los padres ¿sí? porque hay otras cosas hay otras cosas yo tenía de repente en un entrenamiento un niño una niña que no estaba conectada con el entrenamiento y le llevaba la atención dos o tres veces y a la cuarta vez hazme el favor te sales del agua cuando te es interesado en el entrenamiento vuelve ¿no? y por lo regular los papás no se metían ¿sí? ellos iban a las gradas mamá que me sacaron del entrenamiento eso no es mi problema eso es el problema entre tú y el entrenador y así se van formando ¿sí? evidentemente hay que ser coherente hay que ser coherentes nosotros como entrenadores coherentes con con lo que pudieras llamar una sanción ¿sí? tal vez no es la palabra más idónea pero sí una buena llamada de atención porque eso también es aprendizaje del niño y la enseñanza que nosotros les podemos dejar la disciplina además de todo nos va a permitir que en la formación de un atleta que en algún momento nos va a representar a nivel internacional ¿verdad? este es un ejemplo de lo que se lleva a otro país a un evento internacional ¿sí? esa esa crítica que va a recibir de repente positiva porque también se han dado casos de cosas que suceden en las competencias internacionales producto de la de la indisciplina tal vez creo que éramos criticados nosotros en Aletas de Miranda porque algunas personas decían que éramos excesivos no permitíamos juegos en el borde de la piscina por ejemplo en Pujones no tuvimos nunca la costumbre de que a alguien nuevo le cortáramos el cabello que es una tradición lo veíamos de lejos pero explicábamos que para nosotros es una falta de respeto aunque fuera algo este aceptado por otros grupos pero ellos lo aceptaban y lo entendían de esa manera ¿sí? y se sentían diferentes la vestimenta la ropa lo que usamos en un evento deportivo tiene que estar en consonancia del evento deportivo es tu deporte el amor que tú tienes por tu deporte por algo que te mueve de tu casa ¿verdad? tal vez agarrar varios buses o trasladarte en horas que son difíciles como la noche eso debe valorarlo el atleta y eso también se lo inculcamos cuando vamos a recibir una medalla no podemos recibir la medalla por muy primer lugar que sea en traje de baño para eso hay un uniforme hay una ropa una vestimenta que es la idónea para todas estas cosas y se pierde de vista se pierde de vista todas las cosas que pudiéramos hablar con respecto a la disciplina que además de todo se traslada incluso a reuniones que teníamos con los padres para justamente que ellos entendieran el sentido de todo esto y así lo hacían así lo hacían muy pocos representantes se sentían como con desgano con nuestras decisiones pero la mayoría estaban muy a gusto y además de todo lo agradecían Sí sobre todo bueno comparto contigo y sabes que es así esa visión de escuela de club quizás pues bueno nosotros en la universidad central era un club un poco más más abierto en el sentido de que nos teníamos diferentes modalidades diferentes edades universitarios gente mayor aunque ustedes también tenían máster pero bueno a veces hay que saber centrarse y sobre todo a la hora de entrenamiento yo también en ese sentido pues creo que ese ejemplo es muy importante en el tema de la puntualidad de uno como entrenador de la responsabilidad de saber uno mismo también lo que tú dices es la misma indumentaria del entrenador cuando estás en la piscina oye tienes que dar una imagen también acorde a la modalidad que estás tener todos tus implementos que yo en mi caso por ejemplo siempre era súper súper estricto con el horario yo llegaba a la piscina y por ejemplo media hora antes del entrenamiento y ya a los 15 minutos le decían los muchachos ya en las gradas ya en 15 minutos vamos al agua en 10 minutos vamos al agua en 5 minutos y tú veías que de repente faltaban 2 minutos y estaba alguno de los muchachos con el teléfono un minuto para ir al agua si no estabas en la piscina en el borde de la piscina no llegué tarde bueno como que llegaste tarde si tienes 15 minutos ahí te estoy diciendo hace 15 minutos que ya empieza el entrenamiento y muchas veces me tocó pero pasaba una vez o dos veces y ya no pasaba más porque ya creabas ese hábito y ya la 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 disciplina eso esos valores y esa responsabilidad como dices tú ese ese trabajo de 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 dar el ejemplo y también también compartirlo en el término de una buena relación con los padres porque como dices tú hay padres y representantes en la relación de nosotros como entrenadores que pues son un aliado son aliados súper importantes y nos pueden este apoyar en muchas cosas que obviamente nosotros como entrenadores no vamos a manejar la parte logística la parte cuando vamos a una competencia el transporte la a dónde vamos a llegar quién consigue el hotel por ejemplo ese tipo de cosas o un evento bueno vamos a llevar unos refrigerios para que los muchachos cuando salgan del agua también tengan algo allí por si acaso la organización no los provee pero también como dices tú representantes que bueno que como en todos lados pues no van a estar conformes con lo que estamos haciendo pero bueno siempre lo importante es uno mantenerse claro como dices tú con coherencia sobre cuál es nuestra función realmente dentro del mundo del deporte y dentro de la sociedad como entrenadores también entonces esa parte creo que es muy importante pues rescato ese trabajo que ustedes hicieron o han hecho con todo ese grupo de atletas que formaron durante más de 10 años que tuvo la escuela Atletas de Miranda ahorita por esta situación pues un poco inactiva inclusive me ha tocado me tocó hace un par de semanas tener participantes de de tu de tu escuela en entrenamiento conmigo y bueno se ve pues se ve el trabajo que han hecho con con ellos aquí me está llegando nuevamente ok tienes audio allí Antonio en la computadora ok no ahorita no ahora sí ahora sí ok cambiamos aquí sí es que no me di cuenta tengo conectado el teléfono y se apagó no bueno pero no sé si escuchaste lo último que comenté menos mal que tenía el computador ok ahí ahí está fallando un poquito el internet vamos a esperar a ver si Antonio reconecta aquí bueno como venía comentando pues siguiendo esta esta este conversatorio con Antonio pues haciendo este recorrido con con el trabajo que han venido haciendo con con que hicieron con su escuela letras de Miranda aquí en Venezuela pues y lo que hemos compartido pues durante muchos años de de trabajo y entrenamiento que bueno que queremos también compartir un poco esas experiencias obviamente cada cada entrenador cada club tiene sus particularidades pues nosotros estamos dando nuestro punto de vista con lo que nosotros pudimos haber trabajado en nuestro país y pues con las características también de una disciplina que en Venezuela nos tocó pues ir llevando poco a poco y que en crecimiento pues de la misma desde los puntos iniciales hasta donde estuvimos mejor nivel donde volvimos a decaer por la situación del país nos recuperamos y así hemos estado ¿no? Entonces bueno Antonio estaba comentando un poco eso mientras reconectaba de que me tocó también me he tocado en ocasiones y también tocó nos tocó en algunos momentos compartir inclusive entrenamiento en el momento que la Universidad Central estaba sin piscina siempre el Etas de Miranda fue un club que nos brindó la mano y pudimos compartir muchas veces allá así bueno nuevamente agradezco públicamente por esas oportunidades a ti y a Karina al profesor Néstor Carvajal en su momento también que era el coordinador de la piscina allá en Los Alias y siempre bueno se veía el trabajo pues la seriedad de cada uno igual nosotros también tratamos de dar un buen ejemplo cuando estábamos en sus instalaciones y tuvimos inclusive intercambio de atletas que luego por razones de estudio logística venían de Atletas de Miranda al caso UCB y entrenaban conmigo el caso por ejemplo de Manuel Lomeña por ejemplo luego les tocó a ustedes recibir a uno de nuestros atletas José Eduardo López que lo llevaron también a la selección nacional y bueno un poco compartimos esa visión de formación y desarrollo y sobre todo también importante que creo que nos caracterizó ambos en lo personal y como clubes el sentido de pertenencia con nuestro deporte el amor a la natación con aletas a las actividades subacuáticas nosotros nos formamos en estas actividades no vinimos de la natación como tal yo obviamente aprendí a nadar desde pequeño y competí en natación pero digamos que mi formación profesional y deportiva fue desde los 19 años hasta los 40 que tengo hoy en día en las actividades subacuáticas y siempre quisimos hacer valer eso y hacer respetar nuestra disciplina hacer las cosas bien para dar un ejemplo a las personas que no conocen esta modalidad de que bueno que somos un deporte federado que tenemos una organización mundial que si bien no estamos ni cerca aún a la parte de la natación como deporte olímpico pero bueno estamos en ese trabajo y creo que de alguna manera quisimos llevar esa bandera allí y bueno nos tocó pues hacer varias cosas ¿no? ahí vamos entonces al otro punto que queríamos comentar que es la importancia de nosotros como entrenadores en lo que es la organización de las competencias de los eventos nos tocó como comentaba antes muchas veces dejar a un lado nuestro mismo rol de entrenador para ponernos a organizar el evento y bueno siempre contamos en tu caso pues con Karina nosotros en caso UCB tuvimos también algunos monitores o buscamos la manera de poder organizar los eventos hicimos muchas veces la COP UCB las copaletas de Miranda que eran eventos ya digamos tradicionales y emblemáticos todos los años además de las válidas nacionales de la federación que se organizaban tanto en los ALIA como en la UCB y luego también los eventos de aguas abiertas donde compartimos muchas veces cuéntanos un poco cómo ves tú también la importancia de la formación del entrenador en la parte de la organización de nuestro deporte y sobre todo de los eventos y las competencias Sí, bueno una vez más sobre todo en nuestro país donde hicimos muy poco el entrenador tenía que también asumir ese rol en el caso nuestro que además de todo éramos parte de la junta directiva logramos creo que tuvimos la suerte también de estar de llegar a los ALIA donde conseguimos gente muy profesional la profesora Liliana Gorrín profesor Néstor Carvajal personas con una trayectoria muy larga en el deporte profesional nos apoyamos mucho en ellos en la parte del aprendizaje de su a través de su experiencia como en otros deportes pero la organización de eventos en San Antonio de los ALTO en los ALIA la dirección de deporte ya tenía muchísima experiencia organizando cosas la piscina que para ese momento era una piscina nueva de hecho que nosotros asistimos a la inauguración también nos permitió tener cierta autonomía cosa que se nos hace muy difícil en otras instalaciones donde hay que pedir la piscina la movilización en un día porque hay entrenamiento que no se puede suspender entonces tomar en cuenta todo eso es fundamental y entre otras cosas está el tema de que hay que tener un comité organizador delegar funciones en la medida de lo posible involucrar a los padres este estamos hablando de todo un trabajo previo de formación de reclutamiento de hacer crecer esa masificación de niños que te va a permitir tener una masificación de adultos padres representantes y amigos que puedan formar parte de un comité organizador el involucrar a la comunidad otra de las cosas que nosotros tuvimos como como aval fue la posibilidad de que dentro del municipio hay muchas empresas y casi todos los dueños de empresas gente de San Antonio este nadaban en la piscina entonces fueron como tocados ¿no? desde un punto de vista este emotivo por la actividad las autoridades las autoridades son parte de todo este comité organizador ¿sí? ¿cómo hago yo para llegarle a las autoridades en el caso de San Antonio al alcalde? afortunadamente vuelvo a decirlo es un pueblo pequeño donde es muy familiar todos se conocen todos nos conocemos y todos se involucraron ¿sí? pero el entrenador debe formarse ¿en qué me formo? eso ¿cómo hago un comité organizador? ¿cuáles son los puntos? esa lista de chequeos de las cosas que requiero para una competencia ¿no? ¿cuál es el carácter de mi competencia? ¿es un campeonato nacional? ¿es distrital? ¿es un campeonato municipal? mi piscina tiene las medidas reglamentarias ¿sí? los elementos que debo utilizar en la piscina como las medidas de los 15 metros las cosas que están contempladas en el reglamento ¿qué debo yo darle a los atletas? ¿qué puedo yo darle a los atletas? ¿qué les ofrezco? ¿sí? este había mucha gente en nuestras competencias aniversarias recuerdo mucho a la profesora Mireia que siempre me escribía ¿cuándo van a organizar? desde Margarita a ella les gustaba muchísimo ir a Los Alias este porque teníamos una atención hacia el visitante el respeto y esa era otra cosa ¿no? también teníamos que lidiar con otros clubes con otros entrenadores y tuvimos un aprendizaje muy grande te voy a contar una anécdota con el profesor Néstor Carvajal en una oportunidad nosotros Carina y yo siempre procurábamos que los entrenadores estuvieran en un área en las gradas ¿verdad? asignadas a ellos y en una oportunidad el profesor Néstor puso en el pasillo ¿verdad? habilitó un espacio y puso los asientos bueno Carina le preguntó que para qué era eso y él le dijo que ahí iban los entrenadores esto fue un aprendizaje muy grande para nosotros y para Carina que en ese momento hubo como un choque de visiones ¿no? porque nosotros conocemos a nuestros entrenadores nos conocemos como entrenadores siempre tenemos a nuestros atletas encima y entonces para prever que no estuvieran allí ¿sí? ese cúmulo de gente en un pasillo que además de todo era un poco angosto preferíamos que estuvieran allá el profesor Néstor nos dijo unas palabras tan sabias como que los personajes principales en una competencia son los entrenadores ¿sí? se puede masificar y tener mil atletas pero si usted no tiene un entrenador no hay calidad y así fue en esa competencia los entrenadores se quedaron en esa área el profesor Néstor Carvajal se reunió con los entrenadores y Miguel ahí los muchachos pasaban y saludaban a los entrenadores y pasaban se iban no se quedaron para nosotros fue un aprendizaje y hay que abrirnos ¿no? hay que abrirnos al que viene a enseñarnos al que nos va a dar herramientas este es increíble todo lo que tú puedes aprender y a todo lo que te puedes enfrentar en una competencia enfrentarte a incluso un tema que a veces uno no quiere no quisiera conversar pero es el saboteo hay personas dentro de los clubes que por una u otra razón hacen reclamos tardíos este momentos antes de una premiación todo eso hay que canalizarlo y tenemos que estar atentos la armonía entre los entrenadores de los diferentes clubes debe existir y personajes como estos debemos manejarlo de alguna u otra manera ¿verdad? para que no hayan conflictos conflictos que vivimos siempre y que al final creo yo que se solventaron este pero es fundamental que el entrenador tenga una visión muy amplia y un equipo de trabajo eso es necesario un entrenador no lo puede hacer todo sin embargo debe prevalecer lo que el club tenga establecido y para eso es este comité organizador no sé si tienes algo más hay que agregar Miguel tú que bueno Casa UCB nosotros aprendimos a hacer organización desde Casa UCB pues que fue creo que bueno es nuestra escuela nuestra primera escuela y ahí precisamente ahí estuvimos compartiendo una foto de uno de los eventos que tuvimos allí como UCB o Festival Casa UCB o alguna válida nacional que organizamos ahí está el calentamiento del equipo de natación con aletas de Miranda y atrás se ve ahí el pendón de nuestro club ahí en la Universidad Central de Venezuela no bueno muy completo Antonio lo que comentas pero como tú dices sí estaríamos aquí horas hablando de anécdotas de puntos de vista que pues bueno de situaciones que se nos presentaron durante como lo dices tú durante tantos años y que es un aprendizaje yo creo que también de la disciplina cuando una actividad es nueva y hay personas nuevas hay muchas cosas que queremos hacer de una forma y resulta que no son las adecuadas hay manejos de situaciones también de conflicto como dices tú en competencia porque al final somos un mismo gremio sí los entrenadores pero cada quien tiene su equipo y cada quien quiere ganar y cada quien viene a lo mejor con la presión de los papás y los representantes los mismos atletas que lo que quieren es la medalla y estar de primeros y se crea esa rivalidad que más allá de la sana competencia pues bueno puede recaer en situaciones pues de trampa o de buscar tomar ventaja de ciertas situaciones y que también nos ha tocado nos tocó a nosotros manejar porque como te lo comentaba nos tocó muchas veces ser jueces también de competencia entonces bueno yo en ese evento no soy juez no soy entrenador y la función de entrenador la cumplía a otras personas de mi equipo pero la gente sabía que yo bueno que igualmente yo formaba parte de ese club y entonces una situación de descalificación de un atleta de otro club entonces se prestaba a la confusión de que bueno que lo es para perjudicarme para favorecer al tuyo y ahí es donde también tenemos nosotros que tomar en cuenta esa parte ética y esa parte de desligarnos de esos roles en el momento que tú eres juez de un evento pues debe ser imparcial indiferentemente pues de que sea las personas con las que tú has trabajado y muchas veces se dio el caso de que nos tocó descalificar o yo siempre digo que el juez no descalifica al atleta al atleta se descalifica cuando incumple la norma o el reglamento lo que pasa es que se tiene esa concepción de que el juez me descalificó que tú te descalificaste porque te pasaste los 15 metros por ejemplo o porque perdiste el snorkel o porque estás utilizando un equipo no reglamentario entonces esas son situaciones que nos ha tocado y nos tocó vivir y para cualquier entrenador también le va a tocar y también esa presión como también lo comentábamos antes de los papás de que me descalificaron a mi niño y tienes que reclamar y aquí está el video el representante te llega con la cámara pero el video no está nuestro reglamento no dice que hay revisión de video y en dos casos debe ser un video oficial de la organización o puede venir cualquier papá mira aquí está el video donde se ve que mi hijo no cumplió la norma o lo que sea y son situaciones que tenemos nosotros que manejar desde ese punto de vista como entrenadores como organizadores y como jueces así que bueno sí son muchos aspectos que tomar en cuenta en el en el bueno en el devenir de esta de esta profesión que es el entrenador que es el juez que es el organizador y ahí vamos a ese punto que es como el último que teníamos para conversar cómo ves tú esas esas funciones el entrenador como entrenador es digamos que su rol principal en el día a día en los entrenamientos cuando vas a una competencia eso está claro pero cuando te toca desligarte allí ser organizador o ser juez o ser dirigente cómo cómo ves tú que debe ser el desempeño pues de una persona que nos toque asumir esas funciones en determinado momento sí debe haber una una diferenciación y eso tiene que ver también con con la madurez tal vez la experiencia de cada quien este pero hay una función que cumplir ¿verdad? y debemos ubicarnos en que esa es la función me desligo de todo lo demás además porque debo concentrarme en lo que en lo que estoy haciendo como juez yo no puedo estar pendiente ni siquiera o sea es un desligarme incluso emotivamente del muchacho de mi atleta que va a ganar una medalla que quiero que gane una medalla que está preparado que hemos trabajado y resulta que yo en esa competencia soy juez ¿sí? debo poner por delante esa función que estoy cumpliendo y para la que me formé además de todo porque esto nos va a permitir ¿sí? que haya un correcto desarrollo del evento en el caso del juez el juez debe estar atento de todos los puntos que hemos hablado como juez y de que la imparcialidad debe ser la norma en esta función específica como juez la formación del entrenador en todos estos roles si es el caso como nos ha sucedido a nosotros debemos compartirla si debo hacerlo me comparto y veo el momento en que voy a cumplir con esos roles siempre voy a ser dirigente de mi club en mi caso durante casi todo el tiempo fui presidente del club todavía lo soy y es una función de la cual no me podía desligar ¿sí? porque cada vez que venían las elecciones bueno vamos a hacer la plancha no hay no hay con quien hacer la plancha entonces teníamos que asumir esas responsabilidades y en ese momento de ser dirigente de ir al IND al Instituto de Deporte a reunirnos con la federación ya tu rol y todo el conocimiento que tú tienes debe ser imparcial reunirnos dentro de una comisión para tomar decisiones con respecto a una competencia internacional nos tocó Miguel con un atleta recuerda una lesión y eso fue fue una decisión difícil pero había un informe médico ¿sí? qué difícil es ese momento yo no me puedo dejar llevar por la pasión de la amistad del cariño que le tengo a la persona de todo el esfuerzo que hizo y poner en riesgo en un momento determinado su salud que fue ese caso específico y así como eso muchas decisiones como dirigente la relación que tengo con el instituto donde yo hago vida ¿verdad? donde hace vida mi club mi relación con otros presidentes del club en mi caso por ejemplo en fin el conocimiento de todo lo que debe ser la ley del deporte el manejo de todas estas cosas del dinero el dinero los recursos que entran al club ¿sí? porque entonces nos convertimos en administradores también ¿sí? junto con el tesorero y es un tema muy complicado porque tenemos detrás de nosotros un millón de ojos que nos están viendo ¿sí? que son los padres y los representantes que son vigilantes de sus hijos desde ese punto de vista la formación seguimos la formación es fundamental la formación como dirigente deportivo el conocimiento cabal de lo que es la dirigencia de lo que son las leyes y nuestros reglamentos la constitución es fundamental conocerla la ley del deporte en todos sus artículos también junto con el reglamento deportivo es una cosa que debemos tener allí a mano físicamente para consultarla ¿qué hago yo? ¿cómo inscribo un club? ¿cómo vuelvo a tener legalidad? ¿cómo hago las elecciones? todos estos pasos debemos que tenerlos muy claros y tenemos que estar siempre en contacto con todo este mecanismo sobre todo en nuestro país que hemos tratado de mantenernos legales como federación y que los clubes sí hemos tenido la venia del instituto de deporte y nos han permitido pues tener juntas directivas vencidas y trabajando de nuevo por todas estas carencias y en un caso ideal en el momento en que tuvimos una masificación un momento grande de masificación la involucración de los padres la formación de otros dirigentes que tienen que apoyarnos a nosotros porque no es nuestra función principal ¿sí? la hemos tenido que asumir lo ideal es que tú llegues a tu piscina a dar el entrenamiento que tú diseñas tu entrenamiento y que seas el responsable de tu equipo de trabajo pero estos son cargas cargas que vas sumando ¿sí? entonces en el momento en que podamos tener una masificación este debemos formar dirigentes deportivos eso nos lo nos lo planteamos en alguna oportunidad y creo que salieron al menos jueces nosotros formamos jueces en en San Antonio e incluso teníamos un proyecto con unos muchachos que son recreadores y los involucramos como cronometristas y para nosotros fue un equipo excelente excelente otra cosa que para nosotros era fundamental y nos movíamos increíblemente era el pago a esas personas que iban a trabajar es un trabajo es un trabajo que aunque tengan una un pago simbólico ¿verdad? nosotros siempre tratábamos de darle una franela un cotillón un obsequio la atención la hidratación su alimentación crearles un ambiente en el cual ellos quisieran volver ¿sí? y siempre nos preguntaban de hecho que en una oportunidad no sé si fuiste tú Miguel nos pidieron pues que si podíamos llevar a a estos cronometristas para una competencia creo que fue en la UCB creo que esa competencia no se vio o se vio no recuerdo pero lo cierto es que una copa la última copa feba que hicimos en el año 2013 creo allí contábamos con ese equipo de cronometría sí exactamente y bueno es un trabajo que hicimos es un trabajo que hicimos en San Antonio que me complace de verdad no es una cosa de arrogancia no es una cosa de llenar el ego es que trabajamos y yo creo que si vamos en la misma dirección todos los clubes podemos llevar una federación con todo con todo lo que necesitamos apoyándonos apoyándonos unos con otros eso como dirigente ya hemos hablado como entrenador hemos hablado como como jueces sí en el caso nuestro que tuvimos que ser jueces y tenemos que desligarnos entonces es fundamental desligarnos desligar una función de la otra y no apasionarnos ese apasionamiento ahí está mi club pero yo debo ser íntegro con el rol que estoy cumpliendo en este momento porque cometemos errores cometemos errores y quedamos mal es así bueno Antonio este nada hablamos creo que bastantes cosas esperemos que bueno que las personas que lo vean del punto de vista que lo quieran ver pues si se están formando como como entrenadores les sirve un poquito esta experiencia eso que como lo comento una humilde experiencia de dos personas que que han compartido pues muchos años la disciplina en un país pues que tiene sus propias características y que lamentablemente hoy en día producto de la pandemia producto de la situación país pues estamos digamos que estancados en este momento estamos tratando de retomar las actividades progresivamente a medida que se nos den los espacios ha sido muy difícil el tema de de conseguir nuevamente las instalaciones Galetas de Miranda sigue sin piscina la universidad central ni se diga hemos estado tratando de encontrar algunas pequeñas piscinas que nos han brindado la oportunidad de seguir desarrollando las actividades y bueno esperemos también luego que toda esta situación pase poder seguir adelante pues y poder retomar pues muchas cosas que ya habíamos avanzado con los años que bueno que quizás también puede servir de ejemplo para clubes que se están iniciando para personas de países donde todavía sus federaciones no tienen la modalidad o están avanzando poco a poco pues no es el caso quizás de países como Colombia que tienen un desarrollo muy grande y muy estable a lo largo de tantos años México también ha tenido bastante desarrollo Chile ha tenido sus altos y bajos así que bueno es una experiencia que hemos querido compartir luego quizás abriremos otros espacios con otros entrenadores con otros jueces es lo que hemos querido también hacer conocer estas experiencias para bueno para dar un punto de vista que puede servirle a cada quien y bueno para nosotros también recordar que no hemos pasado en vano por esto y de alguna manera reconocerte a ti de mi parte de Portal Sub y de nuestro equipo de parte de Ronald Lawrence también que forma parte de esta organización de parte de las federaciones con las que hemos trabajado pues el apoyo que nos has brindado y el trabajo que has hecho para que las actividades subacuáticas de Venezuela hayan tenido una relevancia pues tampoco no lo nombré pero tú fuiste vocal de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas también y en un par de ocasiones nos acompañaste como delegado a eventos internacionales de rugby subacuático en Colombia cuando estuvimos en Neiva en el Mundial Juvenil así que bueno son muchas experiencias muchas anécdotas que compartir luego seguramente hagamos otro encuentro un poco más informal acá de situaciones que nos pasaron con otros compañeros y compañeras también como lo comentaba Karina López Melisena Velázquez que fueron parte fundamental de Aletas de Miranda igual pues yo también agradecerle a todas las personas que formaron parte del caso UCB desde los instructores entrenadores directivos para poder desarrollar nosotros todas esas actividades que hicimos que fueron muchísimas y bueno recuerdo siempre tenemos la costumbre luego de los eventos salíamos a compartir y a comer juntos pues la gente de tu equipo con el mío siempre se creó esa buena relación entre nuestros equipos nuestros clubes y pues bueno esperemos que eso se retome más adelante así que bueno es nada Antonio gracias por conocer esto mucho más extenso gracias por tu por tu participación no sé un mensaje final que quieras darle a las personas que vean este video pues lo vamos a compartir por las redes también para que la gente que esté por ahí recuerde estas épocas de Aletas de Miranda de caso UCB de la Federación Venezolana y bueno tus palabras finales para despedirnos por aquí bueno nada ánimo este la formación es fundamental en todos los terrenos hoy tenemos un 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 contacto increíble con la tecnología el conocimiento está allí a la mano entiendo que por ejemplo en Venezuela es un poco difícil el tema de la conexión de internet pero bueno no podemos dejarnos caer estamos vivos mientras haya vida mientras estemos vivos tenemos muchas cosas que hacer entonces mi invitación es a eso a seguir haciendo seguir buscando las formas crear las maneras y tener la esperanza de que vamos a a retomar vamos a a resurgir vamos a hacer resurgir nuestra actividad y todas las actividades deportivas que son fundamentales para nosotros el deporte es este una herramienta fundamental para la formación del ciudadano muchas gracias Miguel por la invitación una vez más a Ronald Portal Sub que para mí también ha sido un gran apoyo ha sido uno de nuestros aliados importantísimos de toda la vida en este proyecto que hemos tenido como organización desde aquí de Medellín aún siendo presidente de Atletas de Miranda este puedo hablar en nombre de Karina López verdad que sé que está allí también hoy en Escalada también atleta y entrenadora de Escalada este seguimos adelante Miguel esa es la la consigna seguir adelante y muchas gracias una vez más que estés bien bueno gracias Antonio entonces con estas palabras para este mensaje nos despedimos voy a compartir aquí el último fotito ahí que compartimos ya hace casi dos años en la piscina del IND aquí en Caracas una de las últimas competencias que tuvimos acá bueno gracias Antonio nuevamente por tu mensaje igualmente para todos y todas no solamente con las actividades subacuáticas con el deporte sino mantén asectivos una actividad física regular desde casa donde puedan bueno manteniéndose seguros con esta situación que tenemos con el COVID-19 y bueno esperando que se encuentren bien en donde se encuentren y bueno seguimos por acá la próxima vez que tengamos otro encuentro para hacer su